Muchos nos habéis pedido un tutorial sobre cómo pintar vuestros vehículos en Forza 2 así que aquí tenéis un vídeo de los truquitos que os recomendamos para conseguir unos buenos resultados en vuestras obras de arte sobre ruedas De entrada pasamos a comprar un vehículo para la ocasión que en este caso lo elegiremos con un amplio techo en el cual pintar bien ya que es el área más grande que tendremos disponible de todo el vehículo Ahora vayamos por partes, ¿sabéis que queréis dibujar? El editor es complejo y nos pasaremos un buen rato con él así que primero tomad alguna imagen de referencia o tened la idea clara de qué vais a hacer Para la ocasión Dante ha decidido hacerse un vehículo decorado con una mítica ilustración de Gears of War el cara a cara de los humanos y los locusts pero le daremos un aire más de cómic para agilizar el proceso y darle nuestro toque original El diseño final que queremos es algo así el cara a cara sobre un degradado de color rojo y un fondo de luz blanca en los laterales pero aún y así empezaremos a trabajar sobre el techo del vehículo y posteriormente lo pasaremos en el lateral La lista de vinilos es inmensa, ¿verdad? pero no os preocupéis, no hay ninguna en forma de locust así que desde aquí os recomendamos usar tan solo estos 3 o 4 vinilos para conseguir la forma base que queréis conseguir os podemos asegurar que jugando con el tamaño y la rotación no necesitaréis nada más Empezamos por definir la forma exterior de la cabeza como si fuera una silueta vista a contraluz con el color de la piel elegido Una vez completado empezaremos a trabajar con el vinilo de la esfera difuminada con la cual pintaremos el resto del dibujo a base de repetir el punto de pincel pulsando sobre el botón Y Solo con girar, deformar y jugar con la transparencia podréis dibujar prácticamente lo que queráis de manera muy rápida y muy sencilla Aquí lo tenéis, ya tenemos al locust listo Para estar hecho en un momento no está nada mal, ¿verdad? Imaginaos si os pasáis horas en ello lo que podríais conseguir A continuación seleccionaremos todas las capas poniéndonos sobre una de ellas pulsando Start y marcando crear nuevo grupo de vinilos Le pondremos el nombre que queramos, lo guardamos y ahora ya podremos usarlo en todos nuestros coches como si de una pegatina se atradase Así que nos vamos al lateral, lo cargamos y bingo, ahora solo nos queda colocarlo donde queramos Esto es ideal para repetir una misma forma o dibujo ya que podremos pintar con ello como si de un vinilo más se atradase Ahora pasamos a Marcus Fenix, seguimos el mismo procedimiento Silueta, rellenamos el contorno con sombras y dibujando las partes del rostro con diferentes colores y ya lo tenemos listo Guardamos el grupo de vinilos, nos vamos al lateral y ya los tenemos uno enfrente del otro Pero vaya, ¿cómo ponemos ahora el fondo degradado? Si vamos al inicio de las capas no nos deja crear una capa nueva, pues aquí tenéis la solución Poneos sobre la primera capa o sobre la capa desde la que queréis añadir algo Entréis en ella para cambiar su posición y sin tocar nada pulsáis el botón Y para que se haga una copia exacta Esta copia exacta la pondrá a continuación moviendo el resto de las capas Así que ya podéis volver al índice y seleccionar la capa anterior a la clonada y cambiar el vinilo, el color o lo que queráis Y si seguís pintando con ella pulsando la Y seguiréis trabajando tras el dibujo Así que ya tenemos lo que queríamos, nuestro coche con el cara a cara de Joseph War con un toque más de cómic y con los vinilos guardados para aplicar a cualquier otro vehículo Ahora solo nos queda hacer el logotipo para ponerlo en el frontal y todo listo para guardar el diseño sobre nuestro vehículo y en la galería de diseños Así si vendéis este coche solo deberéis comprar uno igual, cargar el diseño previamente hecho y ya lo tenéis listo para sacar todas las copias que queráis y haceros millonarios en las subastas de Forza 2 Recordad también que podéis desde el mismo menú de pintar vehículo hacer fotos a vuestro coche que una vez hechas podréis subirlas al servidor de la web de Forza 2 para descargarlas desde allí en alta calidad Esperamos que os haya servido de ayuda artistas Esto es tan solo una pequeña muestra de lo que se puede llegar a realizar con el completísimo editor de vinilos de este Forza Motorsport 2 Gracias por ver el video